En la oscuridad del cielo estás aquí En la claridad del alma estás en mí Por las cosas que vivimos sonreí Por las cosas que hicimos no sentí El silencio me habla de que hay un lugar Donde el tiempo ya no importa ni la maldad Sé que estás y aunque no estás vos me cuidas Sé que un día ya en el cielo me verás Por eso te quiero cada día más Por eso te encuentro en cualquier lugar Te quiero conmigo y aunque vos no estás Te veo en todo lo que Dios me da Por eso te quiero cada día más Por eso te encuentro en cualquier lugar Te quiero conmigo y aunque vos no estás Te veo en todo lo que Dios me da Te quiero En la oscuridad del cielo estás aquí En la claridad del alma estás en mí Por las cosas que vivimos sonreí Por las cosas que no hicimos lo sentí Por eso te quiero cada día más Por eso te encuentro en cualquier lugar Te quiero conmigo y aunque vos no estás Te veo en todo lo que Dios me da Por eso te quiero cada día más Por eso te encuentro en cualquier lugar Te quiero conmigo y aunque vos no estás Te veo en todo lo que Dios me da Te quiero Te quiero